El 2013 empezó a difundirse en las redes sociales un fenómeno muy particular, cuyo crecimiento alcanzó proporciones que pocos hubieran imaginado. Pero los terraplanistas van más allá, afirman que es imposible salir al espacio, no solo porque están convencidos de que el espacio no existe, sino porque habría una cúpula que nos impide salir de la tierra plana. También han descartado la teoría de la gravedad a la que consideran un cuento, y cualquier científico reconocido de los últimos 500 años es poco más que un títere puesto allí por la élite mundial, tampoco dan credibilidad a ninguna foto o video que podamos usar para probar la redondez de la tierra, porque están seguros de que éstas no existen, y que todas las imágenes del espacio serían falsas. Incluso los telescopios son vistos con desconfianza, porque habrían sido intencionalmente desarrollados para usarse con un solo ojo para darnos una visión distorsionada de la realidad. Sé que esto suena demasiado paranoico, pero lo sorprendente es que tienen evidencias que cualquiera puede comprobar, porque se basan en pruebas de fácil observación, sin complicados cálculos ni experimentos difíciles de realizar. Pero nosotros ya hemos aprendido que las apariencias pueden ser engañosas, y no podemos fiarnos completamente de los sentidos. Y aunque nos han despojado de todas las herramientas que podríamos usar para cuestionar su teoría, no nos han quitado la razón. Por eso vamos a poner a prueba los argumentos terraplanistas, y comprobar si sus evidencias certifican lo que ellos afirman. Necesitamos librarnos de la influencia de la NASA, la UNESCO, los jesuitas y los boyscouts, antes de que pudiéramos volar, antes de los GPS y de las cámaras GoPro, antes de que pensáramos en la teoría de la gravedad e incluso antes de los telescopios. Necesitamos volver en el tiempo para descubrir el origen de esta conspiración y revelar lo que podría ser el secreto más grande oculto a la humanidad. A simple vista caminamos en un mundo que parece plano, incluso si subimos a la montaña más grande, el horizonte parece decirnos que vivimos en un mundo horizontal. El imaginario popular suele creer que fue a partir de Cristóbal Colón cuando dejamos de pensar que la tierra era plana. Pero esta es solo una leyenda surgida siglos después como parte de una campaña cuyo objetivo era culpar a la iglesia de ser el peor obstáculo contra la visión científica y racional del mundo. Lo cierto es que hay abundantes registros medievales que confirman que los estudiosos de la época sabían que era redonda al igual que los sabios griegos. Tenemos numerosas pinturas y escritos de la época que así lo testiguan. Santo Tomás de Aquino en el siglo XII afirmaba, a diversos modos de conocer, diversas ciencias. Por ejemplo, tanto el astrónomo como el físico pueden concluir que la tierra es redonda. Pero mientras el astrónomo lo deduce por algo abstracto, la matemática, el físico lo hace por algo concreto, la materia. Y San Agustín, ya en el siglo IV, no solo no niega la idea de una tierra redonda sino que la describe de forma literal como un globo en varios de sus escritos. Aunque se supone científicamente demostrado que el mundo tiene una forma esférica y redonda, de eso no se sigue que la otra cara de la tierra esté libre de agua, ni tampoco aunque estuviera realmente libre de agua, se sigue que esté necesariamente habitada. San Agustín sabía que la tierra era redonda en el siglo IV, su duda giraba en torno a la posibilidad de que al lado opuesto de la esfera pudiera vivir gente. Ahora que sabemos que en la edad media prácticamente todos los estudiosos tenían el punto de vista de que la tierra es redonda, necesitamos buscar el origen de esta conspiración en otro tiempo. Todas las grandes civilizaciones antiguas egipcios, babilonios, chinos, aztecas o incas coincidieron en el hecho de pensar que nuestro mundo era plano, y no había motivo para dudar de ello, este modelo les era útil y les servía para entender su lugar en el universo, además coincidía con lo que percibían los sentidos. Pero en el siglo VI a.C. algo muy particular sucedió en un lugar muy específico del mundo. En Grecia se dieron las condiciones necesarias para que un grupo de hombres empezara a hacerse preguntas cuyo objetivo estaba más allá de lo útil o práctico. Aunque la razón es propia de todos los hombres, solo Grecia desarrolló este tipo particular de racionalidad, que busca entender la realidad usando categorías universales y a esto llamaron filosofía. La observación y el asombro les hicieron hacerse preguntas que los llevaron a sorprendentes conclusiones acerca de la realidad. Los griegos fueron los primeros en pensar que la tierra no podía ser plana. A esta conclusión no llegaron de forma inmediata, sino como un proceso conducido por la razón. Al observar el movimiento de las estrellas, determinaron que nuestro mundo parecía estar dentro de una esfera. La búsqueda de armonía les hizo intuir que la tierra también debería tener esa forma, y lo sorprendente es que hasta cierto punto acertaron. Es curioso que aún hoy nuestros físicos sigan buscando y prefiriendo la belleza en sus fórmulas matemáticas. Pero fue Aristóteles el primero en ofrecer demostraciones de la esfericidad de la tierra. Este es el origen de la conspiración contra la tierra plana, vamos a confrontar ahora las evidencias presentadas por los terraplanistas, contra las razones que llevaron a estos antiguos sabios a dejar de creer lo que parecía evidente, por una idea tan extraña y antinatural como es la de pensar que vivimos en una superficie esférica. Para los terraplanistas la tierra en lugar de parecerse a esto, tiene una forma más parecida a esta. La superficie de nuestro mundo se extendería sobre un plano rodeado de un muro de hielo que lo circunda, y desde allí nacería una cúpula que cubriría toda la tierra. Dentro de la cúpula estarían ubicados el sol y la luna, que serían mucho más pequeños y cercanos de lo que la ciencia oficial nos dice. Pero ellos no tienen claro ni su naturaleza, ni su forma, ni como es posible que puedan flotar dentro de la cúpula. No nos dirán tampoco que hay más allá de las murallas de hielo, ni como hacen para vigilar cada rincón de un muro de semejante extensión para impedir que nadie lo atraviese. El sol para los terraplanistas no se oculta en el horizonte como creemos la mayoría, sino que por efecto de la perspectiva este se reduce hasta que se hace tan pequeño que no lo podemos ver. Ellos nos mostrarán algunas imágenes en donde el sol parece aumentar de tamaño, pero confunden la intensidad del brillo con el tamaño del sol. Cualquier persona con la protección adecuada puede verificar que el tamaño del sol al amanecer y al mediodía es prácticamente el mismo. Este es el sol a la una de la tarde. Podemos ver que parece de un tamaño mayor, como en los videos de los terraplanistas. Pero si somos un filtro conveniente, podremos ver que el tamaño del sol no ha aumentado, se mantiene del mismo tamaño que estaba al amanecer y el mismo que tendrá al anochecer. Sin filtro, con filtro. Decir que el sol se hace pequeño por efecto de la perspectiva al atardecer no es algo verificable en la realidad. Además, si el sol siguiera una trayectoria circular sobre nuestras cabezas, el desplazamiento sería completamente distinto del que vemos normalmente. Los terraplanistas, para justificar que las cosas no se ven como ellos aseguran, recurren a justificaciones enrevesadas, afirmando por ejemplo que las gotas de agua suspendidas en el aire generan una lupa que aumenta el tamaño del sol al alejarse. ¿Alguna vez alguien ha visto un avión que al alejarse en lugar de hacerse más pequeño aumente su tamaño por efecto de esa lupa? Evidencia 1. Los griegos entendieron que los eclipses lunares se producían cuando la tierra se ponía entre la luna y el sol, proyectando esta una sombra en forma de arco sobre la luna. Si la tierra proyecta una sombra con forma de arco, entonces esto podría demostrar que la tierra tiene forma esférica. Los terraplanistas nos ofrecerán distintas explicaciones para este fenómeno. Unos aducen la existencia de unos orbes misteriosos o unas lunas invisibles, y otros describen la luna con unas caprichosas características imposibles de comprobar. Esto, una esfera transparente y hueca. Cuando le da el sol, entonces la luna, esto es lo que vemos, se ilumina una parte, por fuera la parte iluminada, que siempre es el 50%, totalmente blanca, y por dentro es como un televisor o algo parecido, por dentro es totalmente negra. El resto, el resto es transparente. Haciendo que lo que en un principio promovían como explicaciones de fácil observación, se conviertan en forzadas y difíciles de comprobar. Evidencia 2. La observación del cielo hizo que estos sabios griegos percibieran que casi todas las estrellas se movían en conjunto girando alrededor de la tierra. Identificaron a la estrella polar como el eje sobre el cual rota la bóveda celeste. Entonces, imaginaron el firmamento no solo como la cúpula terraplanista. Ellos descubrieron que a medida que se desplazan hacia el norte o al sur, no solo la posición de la estrella polar cambia, sino que nuevas estrellas que no conocían aparecen. Esto sería imposible en el modelo terraplanista. Intuyeron entonces que al igual que la bóveda celeste, la tierra también debería ser una esfera. Evidencia 3. Los griegos eran pueblos acostumbrados al mar y habían visto innumerables embarcaciones alejarse de los puertos y partir en todas direcciones. Aristóteles sostiene que al alejarse los barcos lo último que desaparece son los mástiles de las naves, lo que probaría que la superficie se curva. Pero esta última evidencia es rebatida por los terraplanistas y la califican como poco más que un cuento. Ellos aseguran que esto no sucede y lo demuestran usando cámaras digitales de gran aumento. Nos dicen que los barcos que parecen desaparecer en el horizonte, si los vemos con el zoom de una de estas cámaras, vuelven a aparecer. Si analizamos las evidencias terraplanistas no podemos darlas por concluyentes, porque nunca nos muestran las embarcaciones haciéndose más pequeñas al distanciarse. Nos muestran barcos moviéndose en sentido del horizonte o estáticos. Lo que necesitamos ver son naves alejándose hacia el horizonte. Y esto es precisamente lo que sí revelan estas otras grabaciones. Embarcaciones que al alejarse, primero dejamos de ver el casco y al final se oculta la parte más elevada del barco. Tal como nos dijo Aristóteles hace más de 2.300 años. Otra evidencia sostenida por los terraplanistas como prueba irrefutable de la tierra plana es que puede verse la silueta de los edificios de la ciudad de Chicago desde la otra orilla en Michigan separadas por 93 kilómetros. En realidad son 63 kilómetros y esta en lugar de ser una prueba de la tierra plana confirmaría la existencia de la curvatura. Porque la silueta de los edificios en realidad aparece incompleta desde la otra orilla. Lo mismo puede verse en este otro ejemplo. En donde podemos ver a un avión aterrizando en un aeropuerto ubicado al otro extremo del mar. Pero cuando el avión toca tierra desaparece de nuestra vista. En este otro ejemplo vemos como una cámara puesta a nivel del mar capta aviones saliendo del horizonte. Los aviones no salen del mar sino del aeropuerto ubicado al otro lado de la orilla. Hemos probado que las evidencias presentadas por los terraplanistas no tienen como sostenerse. Cuando se exponen sus incoherencias necesitan recurrir a objetos misteriosos, invisibles o a efectos ópticos indemostrables. Convirtiendo lo que promovían en un inicio como una explicación sencilla y de fácil comprobación en una engorrosa teoría llena de vacíos. Si aún crees que es difícil de creer que haya gente viviendo de cabeza al otro lado del mundo como pensaba San Agustín. Si no te fías de las imágenes de la NASA te propongo un sencillo experimento. Ubica primero si vives por encima o debajo de lo que la élite mundial llama línea del ecuador. Y mira en la noche la configuración que tiene la luna llena. Si vives en México la luna debe verse así. Ahora busca en Google Imágenes la luna llena en una ciudad ubicada en el hemisferio opuesto. Por ejemplo buscamos Full Moon Sydney. Increíblemente acabas de descubrir que existe gente viviendo de cabeza al otro lado del mundo. Y que ve la luna al revés. Muchas gracias por ver y como siempre digo ya lo sabes espera muchos más videos. Gracias por ver el video.